Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos trayendo para ustedes lo más importante que está sucediendo en la ciudad. Yo soy Ale Fernández. Y yo soy Jorge Blumagui. Nos encontramos aquí desde los shows de candidatos de Xochicalco. Ahora sí que esperando ahorita que comiencen los shows. Y pues está entre, fíjate que hay 19 contrincantes, entre preparatoria y universidad van a ser 10 shows. Entonces esperemos que salga algo muy muy bueno de esto, como siempre, la gente muy creativa. Entre diseño, arquitectura, derecho, mercadotecnia, preparatoria y mucho más. Así que vamos a entrevistar a la gente a ver qué opina, quién viene a echarles porras. Obviamente a ver si podemos entrevistar también a los candidatos porque andan para ahí y para abajo. Es el momento de andar de divos, ¿no? De repente. Entonces vamos a ver, ¿qué te parece? Me parece muy bien, así que mejor acompáñenos y al rato les contamos cómo estuvieron todos los shows. ¡Vámonos! Mi nombre es Ana Gabriela, de la carrera de Comercio. Y mi nombre es Iván Vidal, de la carrera de Comercio también. A ver, platicamos un poquito del diseño, ¿de qué se trata el show? Se trata del fin o una nueva era, ya sin imaginar, ¿no? Muchos es como que si se va a acabar el mundo o va a renacer. ¡Wow! La verdad me siento súper segura porque sé que estuvimos ensayando, fue un gran equipo de trabajo y la verdad estoy con mucha confianza. Muchísimas gracias. ¡Arriba! ¡Arriba Medicina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gabriel Espinosa, soy el candidato a diseño. Pues nosotros tenemos alrededor de, bueno, la verdad esta vez tuvimos un corto, muy corto tiempo. Estuvimos una planeación de un mes y medio, un mes y una semana estimadamente. Nosotros mismos diseñamos los vestuarios, nosotros mismos los cosimos, nosotros mismos cortamos las luces. El tema es africano y pues por eso hicimos así los trajes. Y nada, pues todo bien, esperemos que todo salva bien, mucho trabajo en equipo y pues esperamos lo mejor. Muy buenas noches, mi nombre es Zubaila Alejandra Campos Martínez. Súper emocionada, obviamente los nervios pues no los puedo evitar, pero no, súper emocionada. Ensayamos mucho, nos va a salir súper bien. Y bien, hemos llegado a la parte final de los shows de Xicalco, estuvieron bastante acento buenos, fueron 19 contrincantes, ahora sí que 10 shows, pero bastante, bastante largo, pero muy, muy divertidos todos, ¿no Alejandra? La verdad es que sí, pudimos ver la originalidad en el vestuario, en el baile, en la música, todo el mundo súper prendido y está muy, muy, muy difícil esta competencia. Ahora sí que está súper reñido, pero como siempre se pueden ver los ciertos detalles que tiene cada carrera, por ejemplo, diseño con su creatividad que utilizaron, ahora sí que fue un show de Tron. Ahora sí que los candidatos, María Luisa y su compañero, también estuvo Arquitectura, Derecho, Alicia en el Pérez de Maravillas, un show por ahí también, y también estuvo Mercadotecnia, esos son los más ahí por ahí que tienen apegados a ganar, ¿cómo ves? Es lo que se dice, que entre uno de estos van a salir los ganadores, vamos a esperar a ver qué es lo que suceda al final, pero mucha suerte para todos. Así es, así que, reportó para los Parateves, Jorge Glumac, Ale Fernández, hasta la próxima.